Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal De nuevo con ustedes y que bien que podemos seguir luego de una primera semana de haber iniciado este curso por los caminos de Jesús hemos recibido muchas comunicaciones agradeciendo con algunas preguntas y ya como les hemos indicado poco a poco la vamos a ir respondiendo hoy vamos a comenzar el quinto tema sobre los evangelios en esta sexta lesión este sexto encuentro el evangelio los evangelios que significa esto y pues vamos a comenzar precisamente definiendo la palabra evangelio los autores del Nuevo Testamento tuvieron una tarea inmensa porque tuvieron que presentar todo lo que era la persona y con la persona la enseñanza de Jesús porque era sencillamente la palabra encarnada y él se presentó con esa palabra que es buena noticia la palabra evangelio viene del griego evangelion que significa dar una buena noticia evangelizemai evangelizar significa transmitir dar esa nueva noticia el anuncio de esa nueva noticia de la presencia viva de Jesucristo es lo que nosotros llamamos el evangelio una cosa es el evangelio con mayúscula y otra de los cuatro evangelios de los cuales vamos a hablar dentro de un momento pero creo que es importante que nosotros distingamos porque tiene sus matices los judíos y los griegos utilizaban esta expresión evangelio para hablar de una buena noticia un anuncio de algo y aunque en la biblia hebrea en su traducción llamada de los 70 no utiliza el verbo el sustantivo evangelion evangelio si utiliza el participio presente del verbo evangelizar evangelizomenos que significa el que comunica buenas noticias ese heraldo es mensajero de buenas noticias que es el caso de los profetas las buenas noticias anuncian en el caso de la biblia pues la intervención de dios en la historia humana ese heraldo de una proclamación de la plenitud del reino de dios de la obra salvadora de dios liberando por ejemplo a israel del destierro de babilonia y el término evangelion es más de origen se utiliza más en la en el nuevo testamento el nuevo testamento nos habla a nosotros precisamente de esa buena noticia que transforma porque este es el dijéramos es como el el significado de esa palabra evangelio no es simplemente una buena noticia sino que es una buena noticia que transforma que cambia por eso cuando jesús se nos presenta como la buena noticia es una buena noticia que produce un cambio una reacción le voy a poner un ejemplo sencillo de la vida cotidiana cuando nosotros nos dan una buena noticia algo bueno nos sucede por ejemplo cuando el papá la mamá tienen la buena noticia de que están embarazados es decir de que viene un niño pues eso cambia la vida cambia transforma la vida para bien por supuesto y lo mismo si a nosotros nos dijera mira te ganaste un premio pues es una buena noticia porque es algo que nos cambia nos mejora la condición de vida si en las cosas materiales la buena noticia nos transforma imagínense ustedes en en lo que sería el anuncio de la salvación porque viene a transformar la condición humana la condición concreta del del ser humano es decir como bien lo sabemos nos va a convertir en hijos de Dios en discípulos de Jesús por eso la palabra evangelio con mayúscula en singular hace referencia a esa expresión de la buena noticia de salvación como ya lo hemos indicado y es un uso frecuente su uso es muy frecuente en la tradición cristiana por ejemplo Pablo Pablo San Pablo el de las cartas que ya mencionamos en una de nuestras sesiones y cuyo textos cuyas cartas vamos a estudiar con más detenimiento en próximas sesiones utiliza esas palabras de del evangelio unas 60 veces en el en el nuevo testamento aparece 76 veces el el nombre o el sustantivo evangelion evangelio y por tanto si Pablo la utiliza 60 veces le está dando una connotación muy particular el verbo sobre todo el en el participio presente de evangelizar también es utilizado por el apóstol de los gentiles unas 20 veces de las 28 que aparece en el nuevo testamento entonces Pablo cuando habla del evangelio habla como el anuncio alegre de la salvación realizada por Jesucristo los evangelistas utilizaron el término evangelizar más bien como para señalar el término de predicar o sea la acción de predicar el reino de Dios que es predicado como una buena noticia cuando Jesús se presenta como el evangelista el evangelizador el heraldo del reino de Dios como tarea propia de él pues está evangelizando dando la buena noticia para lo cual fue ungido por el Espíritu Santo San Pablo que fue un enamorado del reino de Dios proclama la salvación anunciada por Jesús como esa buena noticia lo vemos en el capítulo 15 versículo 9 de la carta a los romanos en el capítulo 9 de la primera corintios versículo 12 en la segunda corintia los versículos 12 del capítulo 12 y es una buena noticia anunciada por Dios de la cual él es mensajero y también sus seguidores como es el caso de primera tesalonicense en el capítulo 2 versículo 2 y siguientes el contenido de la salvación es lo que llamamos nosotros en un primer momento el querigma que es el anuncio de Jesucristo pero sobre todo de Jesucristo muerto sepultado resucitado es decir el Dios de la vida de la salvación las cartas pastorales de San Pablo también proclaman el evangelio con E mayúscula y la buena noticia es el objeto de la predicación paulina a sus comunidades yo predico el evangelio la buena noticia de la salvación y hay de mí si no evangelizara dice San Pablo el evangelio debe ser guardado celosamente como un tesoro un tesoro que si bien se lleva en vasijas de barro puede que se puede romper sin embargo es entregado a la fe y a la aceptación de todos los creyentes los evangelistas por su parte presentan a Jesús como el mensajero del reino de Dios que trae la salvación la pascua cristiana sirvió de soporte para configurar por primera vez la noticia de la muerte y resurrección a partir del contenido de la buena noticia como es el caso del capítulo 16 versículo 1 al 8 de Marcos el conjunto del mensaje cristiano predicado por las primeras comunidades era el mismo es decir el evangelio y los predicadores cristianos debieron usar las escrituras conocidas hasta entonces porque el cristianismo naciente no generó un canon nuevo completo de libros sino solo los del nuevo testamento los autores neotestamentarios asumieron los textos de la biblia judía los estudiaban y a partir de allí iban creando pues toda una predicación una enseñanza para poder iluminar el misterio que ellos habían vivido como es el misterio de Cristo el Señor el antiguo testamento cumplió para los cristianos una función positiva porque le sirvió para interpretar como querigma es decir como anuncio el hecho central de la muerte y resurrección de Cristo querigma significa un anuncio que convoca en el en el antiguo griego antes de que se escribieran los nuevos el nuevo testamento y los padres de la iglesia la palabra querizo que significa proclamar enseñar predicar una verdad fundamental iba siempre seguido de un verbo caleo de donde viene eclesía por tanto el querigma es lo que provoca lo que convoca a la eclesía es decir a la acción concreta de fundación de creación de extensión de la iglesia con el nuevo testamento llega pues el tiempo de excelencia por excelencia de la salvación no es todavía no es todavía el término de la de la obra porque se va en camino de la plenitud todavía el pueblo redimido deberá conocer ese camino por eso se le invita a caminar en la novedad de vida y en la vida según el espíritu pero entonces a partir de esa enseñanza de Pablo de los diversos autores del nuevo testamento se hace crecer la esperanza que descansa sobre la base de los hechos gloriosos que ya han tenido con la muerte la pascua resurrección del señor que es garantía de lo que será la victoria final de Dios así como del poder que sostendrá al pueblo cristiano y de las grandes bendiciones de este que va a disfrutar aquí y ahora en anticipación al futuro y es un poco también lo que como ya lo indicáramos va a ser el gran tema del antiguo testamento con excepción de los pasajes de tipo apocalíptico el nuevo testamento en sus diversos escritos está hecho con un lenguaje que puede ser interpretado en su sentido natural siguiendo los principios y normas estudiados bueno en la interpretación en en las diversas ciencias que utilizan se utilizan para poder hacer la exégesis las metáforas los similes las parábolas han de interpretarse de acuerdo con las indicaciones relativas al lenguaje figurado pero siempre son dijéramos elementos fundamentales para qué para poder proclamar son elementos que sirven para proclamar el evangelio dentro de un momento vamos a ver lo que es el alcance de la tradición en el marco del nuevo testamento sobre todo con los cuatro evangelios pero la tradición cristiana es fruto de la memoria de los primeros cristianos que estaban entusiasmados ciertamente con el mensaje de Jesús recordemos un texto que ya hemos citado en varias oportunidades como es el de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42 y siguiente donde se dice que precisamente el entusiasmo de los primeros cristianos iba provocando el que muchos se acercaran porque querían salvarse y participar en la salvación de Dios la sagrada tradición pues nos enseña que es Cristo quien crea Cristo quien hace nacer esa tendencia llamada de los evangelios del evangelio porque porque es la persona de Cristo la buena noticia vamos a insistir en esto es la persona de Cristo la buena noticia porque porque es el salvador es el que cambia los apóstoles reciben la misión de enseñar a todo el mundo lo que Jesucristo les ha dado a conocer por tanto el evangelio su persona y sus enseñanzas el evangelio antes de ser escrito con los cuatro evangelistas fue predicado transmitido de palabra de unos a otros y luego Pablo en sus diversas cartas también lo traduce ya en temas concretos sobre Jesús el Cristo sobre los discípulos sobre diversos aspectos que tienen que ver con la vida cristiana el evangelio es el anuncio repito de una buena noticia que transforma y por eso Pablo la aplica después a la vida concreta de los creyentes a la vida concreta de la iglesia el evangelio pues es proclamación proclamación de algo que se transmite fíjense que en la misma carta a los corintios Pablo habla haciendo referencia a una tradición que se le ha transmitido para que él a su vez la siga transmitiendo que es en este caso el de la eucaristía y que es la eucaristía pues la cena de la nueva alianza la memoria de la de la pasión muerte y resurrección del señor Jesús y sus discípulos constituyen un primer momento vamos a decirlo así de este de esa tradición de lo que llamamos el evangelio Jesús es el profeta de Nazaret y no se identificó con ningún grupo de su tiempo los diversos grupos de su tiempo como lo señalamos en una sesión anterior pues si se encontraron con Jesús él discutió con los saduceos discutió también con los fariseos algunos elotas quisieron a lo mejor tomar contacto con él los sumos sacerdotes estaban disgustados con él pero Jesús no pertenecía a ningún grupo porque había sabía que había venido para todos todos y en especial los pecadores los necesitados de la salvación pero el nuevo profeta Jesús había tomado el camino de los sabios de Israel y se había rodeado de un grupo de colaboradores estos son sus discípulos y con ellos crea un discipulado maestro con sus discípulos los sabios de Israel enseñaron a sus discípulos lo transmitido y así hizo Jesús el sabio antiguo se servía de la experiencia de la vida diaria de la tradición de los mayores como acumulación de experiencia y Jesús utiliza esa metodología y esa experiencia para transmitir su mensaje es decir su palabra para transmitirse él como verdad y así era como Jesús enseñaba a sus discípulos y luego a tanta gente que lo seguía para escucharlo y les explicaba pues los misterios del reino por supuesto a los discípulos les daba una mayor y mejor explicación porque ellos iban a ser los herederos de ese evangelio para anunciarlo a todas las naciones en esta línea Jesús era un maestro las tradiciones de los evangelistas lo presentan como un maestro de gran autoridad como lo dice muy bien Mateo en el capítulo 7 versículos 28 y 29 Jesús no se apoya en ninguna autoridad magisterial sino en sí mismo en su propia persona sencillamente porque conoce la voluntad de Dios Padre pero a la vez porque él es la palabra y los discípulos no se erigen en maestros sino que se mantienen siempre como discípulos del Señor incluso cuando se convierten luego en los cooperadores de la obra del Señor después de la ascensión y de Pentecostés los discípulos siguen llamándose discípulos de Jesús que transmiten que predican que enseñan que proclaman el evangelio y por eso más que maestros se suelen llamar evangelizadores el maestro de Nazaret resolvía las cuestiones más inverosímiles la resurrección de los muertos como lo dice en el capítulo 12 versículo 18 al 27 de Marcos también alguno que otro conflicto de la vida familiar como es el caso del capítulo 12 versículo 18 al 27 si pudiéramos decir no participó en ninguna escuela sino desde el punto de vista humano era un rabino autodidacta pero un rabino autodidacta que tenía conciencia de que era la palabra de salvación el cuarto evangelio se hace eco de esta misma realidad y aplica a Jesús el término maestro didáscalos sobre todo con referencia a sus discípulos como es el que aparece en el capítulo primero de Juan versículo 38 y 50 y luego en el diálogo de San Juan con Nicodemo Nicodemo lo reconoce como un profeta pero como un maestro venido de parte de Dios capítulo 3 versículo 2 del evangelio de Juan y la multitud de los oyentes va a contemplar el signo de Jesús y lo proclama maestro en virtud de lo que ha dicho de lo que hace sobre todo en el capítulo 6 con el discurso del pan de vida la misma importancia tiene el término rabuní del ciego de Jericó o de María de Magdalena en el caso del ciego de Jericó capítulo 10 versículo 51 de Marcos y en el caso de María Magdalena en el capítulo 20 versículo 16 el término rabuní era un término muy pero muy familiar rabí significa mi maestro de rab maestro grande la palabra maestro era significaba el grande el que sabía enseñar el que sabía conducir rab significa grande y de ahí viene la palabra maestro y rabí es mi maestro pero rabuní rabuní como tal viene a ser el maestro mío mío voy a decir algo que a lo mejor no es lo mejor para explicarlo pero cuando un alumno se refiere a con cariño a su profesor le dice hola profe ¿cómo estás profe? eso habla de una cercanía de una aceptación el profe fulano el profe mengano generalmente aunque a muchos no les gusta esa expresión porque es una expresión muy coloquial bueno viene a ser algo parecido con el caso de rabuní maestro mío mío tú eres lo más cercano que yo tengo el cristianismo primitivo aplicaba también el término didáscalos a Cristo a través de los escritos del Nuevo Testamento cuando el templo de Jerusalén es destruido por Tito el emperador romano por el emperador romano va a cambiarse un poco la manera de concebirse el judaísmo y entonces va a surgir ese movimiento de la literatura rabínica que va a expresar también la idea de que el rabí tiene unos discípulos una escuela sobre todo para aquellos que quieren seguir verdaderamente las enseñanzas del judaísmo pero ya en el cristianismo se les había adelantado aplicando a Jesús el término rabí mi maestro el profeta de Nazaret había percibido esa función suya y aceptaba que lo llamaran incluso con otra connotación que era la de profeta ser profeta significa no adivinar el futuro sino anunciar una realidad que transforma pero que va a tener su plenitud en el futuro la tradición es la memoria de los discípulos sobre su maestro recordemos algo que ya dijimos al principio no había ni grabadoras ni ni máquinas de escribir ni nada de de estas cosas sino que se hacía todo por tradición oral hasta que alguien ponía poco a poco esas tradiciones orales por escrito y luego el conjunto de esas de esos escritos los logias como se suele decir en griego luego se reunían se transmitían hasta que alguien llegaba como es el caso de los evangelistas y hacía su evangelio pero la tradición pues es la memoria de los discípulos sobre su maestro también eso sucedió con el profeta de Nazaret los discípulos crearon la tradición acerca del maestro al que consideraban resucitado porque habían tenido la experiencia del resucitado los discípulos van formando esas tradiciones acerca del señor Jesús y la noticia sobre su vida hace que las comunidades cristianas primitivas difundan el hecho eje de nuestra fe el señor es la palabra pero el señor ha resucitado y está vivo y presente en la iglesia la enseñanza de Jesús forma un todo con su persona y con su vida no se puede hablar de anécdotas de Jesús no se puede hablar de relatos de Jesús sin referencia sin referencia a lo que comúnmente llamamos pues el evangelio es decir el anuncio de la persona viva de Jesucristo que transforma esto es importante tenerlo en cuenta porque la enseñanza de Jesús como ya lo dijimos forma un todo con su persona con su vida no es que haya algunas anécdotas que son más importantes que otras sino que todo se engarza en ese hecho maravilloso del capítulo primero versículo 14 de San Juan la palabra se hizo carne es toda la palabra todo Jesús es palabra como lo dice muy bien la Dei Verbum que ya lo mencionáramos el Nuevo Testamento y los evangelios particularmente van a hablar de los hechos y dichos de la persona salvadora de Jesús la teología manifiesta entonces poco a poco como se va comprendiendo el misterio íntimo de Jesús su persona a través de sus hechos a través de sus enseñanzas y la revelación neotestamentaria cristaliza gracias a la experiencia de las primeras comunidades cristianas la evangelización en todos los ambientes desde Jerusalén hasta los confines de la tierra hay un nuevo aspecto que debemos tener en cuenta que es el desarrollo literario de los escritos del Nuevo Testamento la tradición no se percibía simplemente por la simple repetición de algunos pasajes particulares sino por la enseñanza oral de testigos oculares no es que yo iba a inventar voy a inventar ahora una fábula sobre Jesús no las tradiciones orales tenían una fuente los testimonios vivos de aquellos que habían compartido con Jesús los testigos oculares de los cuales nos habla el capítulo primero versículo 2 del evangelio de San Luca y sobre todo de testimonios guiados bajo la acción del Espíritu Santo como es el caso que se menciona en el capítulo 15 de San Juan versículo 26 27 las palabras de Jesús reciben en su estadio inicial forma literaria independiente y sin orden hasta llegar a las cuatro versiones de los evangelios que actualmente poseemos que transmitían las comunidades los discípulos los evangelizadores al inicio estas tradiciones que no estaban divididas sino que eran comunicadas de manera vertebrada quizás por un esquema por estructuras ministeriales con la responsabilidad sobre las tradiciones que habían de transmitir con el objeto de mostrar la actualidad permanente del mensaje evangélico en el capítulo 2 versículo 42 que ya hemos mencionado de los hechos se habla de que los discípulos y los primeros cristianos se reunían en torno a la enseñanza de los apóstoles la enseñanza de los apóstoles era la palabra de Dios la palabra de Dios que todavía no estaba escrita sino que se transmitía de generación en generación de forma oral a partir de una fuente importante que son los testigos oculares Marcos que posiblemente no haya conocido a Jesús escribe porque tiene confianza en esos testigos oculares que le fueron transmitiendo y que le hicieron llegar los logias o los escritos o las tradiciones orales para él luego hacer la síntesis y plasmarla en su evangelio no hay que hablar ni pensar en la incultura de los discípulos como si fueran campesinos y pescadores y letrados los evangelios cuentan con hombres también que si bien no eran letrados no eran escribas si habían tenido la experiencia la experiencia concreta de los de los encuentros con el Señor de los encuentros con con Jesucristo el Señor que es el Dios de la vida el Dios de la palabra hay que tener en cuenta lo siguiente en este sentido los discípulos crean esas o hacen surgir esas tradiciones por supuesto después de la de la pascua pero antes de la pascua antes de que se fuera Jesús Jesús está situado en medio de sus discípulos que van conociendo la palabra de Dios Jesús que hace predicar el reino de Dios ya lo hemos indicado él es el evangelio vivo y los discípulos de Jesús recogen las tradiciones acerca de él y convencidos de su doctrina comienzan a proclamarlo por todas partes Jesús se presenta ante los suyos como el maestro que tiene un arte especial de anunciar la palabra con su vida con sus hechos con sus dichos pero sobre todo con su persona y así convocar a los suyos para la vida él hace un querigma es decir una proclamación de su salvación para luego convocar a los discípulos y desde esa convocatoria a los discípulos pues también ir creando poco a poco la eclesía el anunciante es decir Jesús comienza poco a poco a ser anunciado los apóstoles son los primeros misioneros y los propagadores de su obra y su doctrina incluso en la época del mismo Jesús Jesús lo manda a predicar y hace algunos ensayos misioneros los amigos de Jesús recogen en su memoria así poco a poco todo lo que Jesús les había dicho y enseñado y hay un texto que nosotros recordamos mucho en referencia a la Virgen María que es que ella iba guardando todas estas cosas meditándolas en su corazón guardando la distancia pero eso es lo que hacían también los discípulos iban guardando iban como haciendo una especie de elenco no escrito no sistematizado pero si vivencial de todas esas enseñanzas del Señor Jesús cuando los discípulos de Maús lo reconocen en la fracción del pan lo reconocen porque alguna vez y concretamente la noche del jueves santo lo habían experimentado habían recibido esa enseñanza si no hubiera sido una simple bendición oye este hombre que bueno es un maestro que bien sabe pero supieron unir la explicación que les causó ardor del corazón con la experiencia de reconocerlo en la fracción del pan porque era de las cosas que Jesús les había enseñado y que ellos habían visto también la predicación de los apóstoles también fue hecha porque Jesús los envió y tiene unas características muy peculiares la primera cosa es que no es cristológica sino en su primer momento es el anuncio del reino de Dios los discípulos no van a hablar de Jesús sino del reino de Dios en el fondo al hablar del reino de Dios pues están hablando por supuesto de Jesús están hablando del reino de Dios como lo dice muy bien el capítulo 6 versículo 20 21 del evangelio de San Lucas también en el evangelio de San Lucas capítulo 10 versículo 23 al 24 la predicación del reino exige por otra parte radicalidad el que lo predica es porque está siguiendo el reino de Dios el que lo predica es porque es discípulo que está asumiendo todo lo que significa la vida del maestro y se por otra parte se dirige a la universalidad no se queda solo en Israel sino que tiene que ir a todos los pueblos como luego lo van a demostrar los hechos de los apóstoles la tradición prepascual pues lo que ellos conocieron antes de la ascensión y por supuesto antes de la resurrección y de la ascensión tiene que buscarse en su origen en el mismo Jesús y sobre todo en el grupo de los doce que están encaminados a proseguir el proceso de Jesús por lo tanto podemos afirmar que antes de la pascua existían dichos de Jesús tradiciones narrativas sobre él que poco a poco iban quedados en la memoria y muy probablemente habían sido profundizadas posteriormente durante ese periodo con con el bueno las enseñanzas mismas de Jesús con los coloquios íntimos de Jesús que no aparecen en el evangelio más de un padre de la iglesia y más de un padre espiritual ha indicado que María fue una gran maestra de muchas enseñanzas acerca del misterio de Jesús sobre todo después de la resurrección porque ella iba conociendo también no solamente en su corazón sino en el contacto directo con su hijo lo que era el hijo recordemos el episodio de la boda de Caná cuando la virgen le dice a los obreros a los empleados de aquella casa hagan lo que él les va a decir porque ella sabía muy bien quien era su hijo esta forma de tradición poco a poco que se va adquiriendo en el contacto directo con Jesús nos va a llevar después a la Pascua cristiana y esta Pascua cristiana es decir el hecho de la resurrección va a marcar definitivamente a los cristianos a los discípulos del Señor este hecho encierra el misterio de Jesús porque el Dios hecho hombre ese cuya autoridad no la terminaban de conocer y era siempre la pregunta quien es este porque este Señor tiene autoridad se nota ya como una especie de consagración en la Pascua del Señor porque ya se le han caído las escamas a los ojos para que puedan ver que al Dios humanado pero lleno de la glorificación y entonces después de la Pascua después de la resurrección viene todo lo que se llaman las tradiciones Pascuales y Pospascuales las Pascuales que son las experiencias que tiene el Señor con sus discípulos y que ellos mismos van creando van recreando y van fortaleciendo con aquello de que vieron tocaron comieron y participaron con el resucitado al final del ministerio público el Señor les encarga de ir a evangelizar y entonces comienzan lo que llamamos las actividades Pospascuales el anuncio del Evangelio ya el Evangelio no está presente con ellos de carne y hueso pero está con la fuerza con la gracia del Espíritu Santo la comunidad cristiana primitiva surge del hecho fundamental de la fe en Jesús resucitado y desde esa fe de Jesús resucitado comienza a conocerse los efectos de la resurrección los efectos de la vida del resucitado de la salvación pero también comienzan a preguntarse que significado tenía todo lo que Jesús iba haciendo a lo largo de su ministerio público Jesús ya no era solo un profeta grande en obras y palabras como se nos recuerda en los sumarios misioneros de las primeras comunidades cristianas sino el Señor de la vida y de la historia Jesús es la razón de ser de la vida es Dios un Dios hombre un Dios divino Dios es se manifiesta en Jesús y la divinidad venía acentuada por mil sugerencias e iniciativas propias de aquellos que fueron testigos de sus hechos y dichos esos testigos y colaboradores fueron partícipes directos de su misión las actividades de la comunidad cristiana una vez experimentada la fe pascual fueron fruto del quehacer de la fe del trabajo de la caridad y de la tenacidad de la esperanza en Cristo Jesús hay un texto muy bonito en la primera carta a los tesalonicenses cuando Pablo en el capítulo primero da gracias a Dios por esta comunidad esta comunidad que ha salido al encuentro de otras comunidades para evangelizar para anunciar el evangelio de Jesucristo a partir del hecho maravilloso que los ha cambiado a ellos porque también son luz en el Señor es decir transformados por la 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 fuerza de la resurrección transformados por el evangelio de Jesucristo y por eso se convierten también en testigos testigos que hacen brillar la luz y la primera actividad después del anuncio del anuncio querimático es decir de dar a conocer a Jesucristo va a ser el profundizar a través de la catequesis y toda catequesis es un proceso de evangelización para que se constate por parte de los creyentes y los miembros la enseñanza entendida como pedagogía de la fe y adaptación del mensaje a las mentes y al estilo de vida de aquellos primeros seguidores de la doctrina cristiana catequesis significa la palabra catequesis conducir a alguien hacia un objetivo y en el caso aquí de esta predicación del evangelio el objetivo es el conocimiento y el seguimiento de Jesús para lograr el bautismo y así la transformación interna personal y llegar a ser discípulos para luego seguir a través de las predicaciones a través de las homilías a través de las enseñanzas y del culto profundizar en la vida del 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 Señor Jesús vamos terminando este esta primera parte de este capítulo cinco sobre el evangelio y hemos dedicado más todavía no hemos entrado a los cuatro evangelios sino a la palabra evangelio que creo que es importante que lo tengamos en cuenta vamos a resumir inmediatamente evangelio significa anuncio de una buena noticia que transforma en este caso es la persona de Jesús porque transforma porque da salvación y vemos como la palabra de Dios que se transmite luego luego se va a sistematizar en los cuatro evangelios en las cartas de San Pablo en el Apocalipsis en el libro de los hechos de los apóstoles pues en esta dinámica del Nuevo Testamento esa palabra de que se anuncia que es la persona de Jesús es el evangelio con vamos a decirlo con E mayúscula después vamos a tener los cuatro evangelios ya en la próxima sesión hablaremos un poco de los evangelios y como son como 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 se fueron creando y cuáles son los cuatro evangelios que significa eso de los evangelios sinópticos que significa que hay tres evangelios sinópticos y uno que no lo es que es el de San Juan pero ya eso lo hablaremos en la próxima sesión en esta sesión hemos querido intensificar nuestra idea de lo que significa el evangelio con mayúscula recordando que San Pablo es el que más utiliza esa expresión para expresar valga la redundancia eso el anuncio de la gran noticia y cuál es la gran noticia Jesucristo cuál es la síntesis esto lo utilizan mucho los profesores cuando quieren hacer como bueno sintetízame todo lo todo el evangelio San Pablo mismo lo dice Jesucristo es el hijo de Dios el salvador el Señor Jesucristo es el hijo de Dios el salvador el Señor ahí está sintetizado todo el evangelio por supuesto cuando se habla de Jesucristo se habla del Dios humanado que se encarnó que vivió que hizo grandes prodigios que anunció todo el mensaje del reino de Dios para luego identificarse él mismo con el reino de Dios porque es el rey de reyes Jesucristo es el hijo de Dios se presenta en su vinculación directa con el padre eso es evangelio eso es una buena noticia porque como lo dirá también y sobre todo insistirá mucho San Pablo nosotros llegamos a ser hijos de Dios gracias a la entrega sacerdotal del hijo de Dios hecho hombre y es él el salvador el que nos salva la salvación no es un hecho que se da fuera de la historia sino dentro de la historia dentro de la dinámica de la encarnación y esa esa salvación pues se vive a través desde el bautismo con la palabra de Dios con los sacramentos y nos permite a nosotros tener la seguridad de que llegaremos a la plenitud porque ya desde ahora en nuestro caminar en la tierra pues disfrutamos de ese evangelio que nos transforma y que nos permite vivir ya en adelante en adelantado o por adelantado el misterio del encuentro definitivo con Dios porque nos vamos encontrando con Dios en la oración en la si en la contemplación y también en la caridad y en la vivencia del amor fraterno del evangelio van a surgir los cuatro evangelios del evangelio van a surgir las enseñanzas de San Pablo del evangelio con E mayúscula va a surgir toda la teología de la iglesia por eso no hay ninguna contradicción ya nos adelantamos a que haya cuatro evangelios no le vamos a decir con con E minúscula pero porque son expresiones del evangelio porque son expresiones de 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 ese Dios salvador el evangelio cuando utilizamos la expresión con E mayúscula o más bien para ser más explícito en singular habla de Jesús de su persona de su mensaje de su palabra que nos transforma estamos llegando al final de esta sesión creo que tenemos una tarea bien interesante por delante y es tratar de repasar un poco lo que para nosotros significa evangelio en su cuaderno de apuntes escriban qué significa para mí evangelio pero visto de esta perspectiva después ya hablaremos de los cuatro evangelios y entonces nos vamos a dar cuenta de que eso que hemos dicho el anuncio de una buena noticia que transforma pues tiene fuentes concretas en las enseñanzas en la palabra en los hechos en los dichos del Señor Jesús que nos ayuda precisamente a transformarnos precisamente a cambiar y la pregunta entonces de la tarea es nos estamos dejando transformar por el evangelio es decir por el anuncio de la persona de ese gran maestro que es Jesús somos verdaderamente discípulos porque el discípulo no es solamente el que escucha es un oyente hay alumnos que son oyentes porque no presentan los exámenes en nuestras universidades en nuestros colegios bueno aquí no se trata de ser un oyente que nos involucra sino de un discípulo que deja transformarse su propia vida por la vida del maestro les recordamos si tienen ustedes alguna inquietud nuestro correo electrónico caminosintro arroba gmail.com y no se olviden que estamos colocando en la página web diócesisde san cristóbal todo pegado diócesisde san cristóbal punto online es decir punto online las diversas lecciones al final de cada una de las sesiones de enseñanza y lo en esas elecciones que tratamos de colocar pues están allí no solamente los esquemas sino algunos textos de apoyo de algunos escritores que hablan sobre algunos de los temas que ya hemos tratado a todos ustedes mi cariñoso saludo y nos encontramos en la próxima sesión cuando vamos a hablar a comenzar a hablar de los cuatro evangelios y particularmente de los evangelios sinópticos que dios nos siga bendiciendo la diócesis de san cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de jesús con monseñor mario moronta los audios y textos disponibles en la página web diócesisde san cristóbal punto online en la página web